Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en una comparativa entre los colores Muppet y los colores Prismacolor. Cabe mencionar que esta comparativa yo ya la había hecho hace algún tiempo atrás, pero pues este video es actualizado al 2023, ya que ambas presentaciones, tanto Muppet como Prismacolor, pues se han ido actualizando al pasar del tiempo. Así que pues nada chicos, pónganse cómodos porque ya vamos a comenzar con este estupendo video. Bueno, comenzando por las cajas. Evidentemente, como ya lo comenté, ambas presentaciones pues cambiaron tanto los Muppet como los Prismacolor. Los Prismacolor no tuvieron un cambio tan radical, sino que la caja fue lo que más cambió, pero pues sí noté que la fórmula de los colores pues mejoró un poquito, pero pues no es un gran cambio, un cambio como que tan radical, pero pues sí cambiaron. Los colores que sí cambiaron tanto de fórmula como de caja hasta de serigrafía fueron los colores Muppet. Ambas presentaciones pues tienen información de los lápices, pues muy abundante es lo que me encanta, tanto Prismacolor como Muppet. Lo que me encanta de ambas presentaciones es que ambas tienen su paleta de colores, además de que abundante información de los lápices. Aquí tienen su paleta de colores, lo cual es un plus. Aquí pues información del producto, de los lápices, pero pues nada que recalcar. Ahora vamos a pasar a abrirlo. Y bueno, aquí vemos los colores. Como podemos ver, los colores Muppet vienen en estas como tipo bandejitas de cartón. Prismacolor antes traía una bandejita, pero pues actualmente las cajas ya no son un caballete como tal, sino que pues ya los colores vienen directamente en la caja, lo cual pues yo prefería el caballete porque se me hacía algo muy cómodo, pero pues bueno, es lo que hay. Vemos que la primera diferencia que podemos notar es pues el acomodado de los colores, pero bueno, vamos a analizar los colores para pues compararlos de forma más directa. Como podemos ver a grandes rasgos es prácticamente lo mismo. Los Prismacolor tienen su serigrafiado en plateado y los Muppet también. Prismacolor tiene Junior, el nombre del color. Muppet pues tiene color peps y el nombre, en inglés en este caso sería el Jade. La madera que utilizan ambas marcas pues es muy similar. Me atreveré a decir que es la misma madera, aunque sí he notado que los Prismacolor tienen un poco de más calidad en ese aspecto, pero la madera es prácticamente lo mismo. Las minas, aquí hay la primera diferencia importante. Prismacolor tiene una mina de 4 milímetros y Muppet creo que es de 2, me parece. Entonces aquí notamos la primera diferencia que siempre ha existido ya que los Muppet siempre han sido de mina fina. Obviamente pues un color de mina fina no te va a durar tanto que de mina gruesa, pero también depende de con qué frecuencia los usas. Muppet como se puede apreciar pues ya es una paleta que está disponible de 72 a 12 colores. Muppet pues tiene una presentación pues muy amplia. Prismacolor en sí, los colores normales por así decirlo, es de 12 a 48, pero pues ya le añadieron lo que son colores neón, colores pastel y colores metálicos. Así que la gama de Prismacolor pues es un poquito más amplia. Son de 90 colores, mientras que de Muppet es de 72 piezas. Así que pues en ambas presentaciones la paleta pues es muy rica y muy vasta, ya que pues aquí podemos ver que Muppet tiene colores neón, que son 5, también tiene colores pastel y tiene los dos clásicos metálicos que es el oro, el plata perdón y el oro. Así que pues en ese sentido ambas marcas pues están súper igualadas. Ahora vamos a ver las pruebas correspondientes de cómo se trabaja con ellos en el papel. Bueno, aquí están las pruebas colores correspondientes. Este es Prismacolor y este es Muppet. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En las mezclas el blanco de Muppet es bueno, la verdad ya que sí mezclo al negro pues por consiguiente mezcla cualquier color de nuestra gama, pero creo que sí me cansé un poquito más la mano y fue un poquito más duro, pero ojo, es muy bueno. En contraste con el Prismacolor pues fue muy fácil, ya no sé si pueden apreciar este el contraste. Fue muchísimo más sencilla la mezcla, ya que pues el blanco del Prismacolor creo que es un poquito de más calidad. La mezcla entre un amarillo y un azul pues fue muy igual, solamente que me gustó más cómo quedó en el Prismacolor. En el Muppet pues también batallé, tuve que dar varias capas y ejercer una presión pues intermedia. En los colores especiales, tanto el amarillo, neón y el dorado, pues creo que aquí es prácticamente igual, pero si se puede apreciar es más metálico el Prismacolor, el dorado Prismacolor. El color amarillo-neón pues también es prácticamente igual, solamente que siento que es un poquito más fluorescente en Prismacolor. La difuminación de un color promedio pues es igual en ambos casos y la saturación de un color promedio pues siento que satura un poquito más el Prismacolor, siento que se ve un poquito mejor, no sé si alcanzan a distinguir esa diferencia meticulosa. Los Muppet pues en sí no le piden nada a los Prismacolor, pero pues los Prismacolor sí se mezclan un poquito mejor, son más suaves y además de que no sueltan tanto polvillo. Y bueno, vamos a pasar a los precios. Bueno, evidentemente los Prismacolor son un poquito más costosos que los Muppet. Una presentación de 24 piezas de Prismacolor en una papelería pues te anda costando entre 150 pesos mexicanos aproximadamente, mientras que una presentación de Muppet de 24, te anda saliendo en unos 120 o 130 pesos mexicanos. Están muy igualados, pero sí es un poquito más costoso Prismacolor. También depende mucho el país, la zona, la ciudad o el lugar donde tú los consigas o inclusive la página web o el vendedor que pues donde tú los encuentres. Los Muppet no le piden absolutamente nada a los Prismacolor, pero pues obviamente los Prismacolor son un poquito mejor ya por la calidad de los pigmentos, por la mina más gruesa. Si tienes un poquito más de presupuesto, pues cómprate los Prismacolor, pero pues si no tienes el presupuesto para los Prismacolor, creo que los Muppet están súper bien, así que pues yo te aconsejo más bien los que tú... Yo te aconsejaría más bien los Prismacolor, pero pues ya depende mucho de tu presupuesto o de lo que quieras comprar. Y bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Saben que cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden hacer saber aquí abajito en la cajita de los comentarios. Eso ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima. Bye bye chicos.